¿Por qué no puedo andar ya atrás? ¿Cómo lo hacen los locos? ¿Por qué no puedo andar ya en todo? ¿Cómo lo hacen los locos? ¿Por qué no puedo resignarme? ¿Por qué no puedo resignarme y aguantarme hasta la brisa? ¿Por qué no quiere lanzarse desde el bando? ¿Por qué no quiere lanzarse desde el bando? ¿Serán los días de su punto o serás tú? ¿Por qué no quiere lanzarse desde el bando? 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 ¿Por qué no voy a lanzarse desde el bando? ¿O serás tú? Será una decisión total Será un día frente a un sol ¿O serás tú? Será una decisión total ¿O serás tú? ¿O serás tú? ¿O serás tú? Será una decisión total ¿O serás tú? Será un día frente a un sol ¿O serás tú? Será un día frente a un sol ¿O serás tú? Será un día frente a un sol